Y yo no sé quién ha sido el necio que me dijo que soñar era gratis porque yo he tenido que pagarlo y a un precio muy alto el día en que me dejó por un baboso y la vida me hizo pasar por caja y desde entonces ya solo siento miedo, soledad y odio su amor me hizo volar muy alto pero todo lo que sube baja y después de todo buen vino siempre viene una resaca Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Y ahora tengo el corazón desquiciado, la tristeza pasea por mi casa y duerme cada noche a mi lado y si hace frío me abrazan y en el parque que hay detrás de la iglesia los columbios aún tienen su nombre las mañanas me miran y me insultan tras noche, noche tras noche y miro al reloj de mi vida, las olas pasan pero nada cambia y yo sigo buscando una salida y yo sigo buscando una salida que me ayude a olvidarla Son las doce de la mañana y yo sigo buscando una salida que me ayude a olvidarla Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Hoy que los recuerdos apestan a cloaca Vengan a pellizcarme con las uñas pintadas Porque este trabajo de hombre rana Sienta como dar vueltas en campana Se jubilan las estrellas del porno Es el ocaso de los hombres de Dios Buscamos algo que valga la pena Solo para sentirnos mejor Solo para sentirnos mejor Solo para sentirnos mejor Se jubilan las estrellas del porno Es el ocaso de los hombres de Dios Buscamos algo que valga la pena Solo para sentirnos mejor